Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes, nuestros seguidores. Mucha atención porque en un operativo que adelantó la Policía Nacional en la vía que comunica Florencia Suaza, lograron incautar más de 2.000 dosis de marihuana. Es así que se logra la incautación de más de 200.000 dosis de marihuana por parte de nuestra Dirección de Antinarcóticos. Pero también señalar que en el municipio de San José del Fragua, en una diligencia de registro de allanamiento, logramos capturar a dos personas, quienes en estos momentos se encuentran en la Fiscalía, por supuesto en las audiencias preliminares. Por otra parte, Julio Guerrero, comandante de la Policía del Departamento del Caquetá, manifestó que estas dosis pretendían ser distribuidas en toda la ciudad de Florencia. En la vía que Suaza conduce a la ciudad de Florencia, en un registro, a un vehículo, donde lleva en el baúl y, por supuesto, bajo la modalidad de ocultamiento, debajo de las sillas, se encuentran más de 190 kilos de marihuana, los cuales iban a ser distribuidos en toda la ciudad de Florencia, que saca de circulación más de 200.000 dosis que, por supuesto, iban a ser distribuidas a los niños, niñas y adolescentes. Por último, el comandante manifestó que van a continuar realizando este tipo de operativos para mitigar este flagelo que pone en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Adriana Chávez, para Informativo 724.